hola youtuberos bueno hoy día quiero enseñarles aquí el winrar final el 5.11 de 32 y 64 bits acá les voy a dejar el link está aquí el link es de mega voy a estar en las descripciones del vídeo y bueno este simplemente les voy a enseñar a cómo instalarlo este es mi segundo vídeo y bueno comenzamos de una vez abrimos el archivo es un archivo auto ejecutable auto extraíble y bueno lo vas a hacer aquí en el escritorio y bueno acá tenemos todos los archivos no que son todos los archivos como mi computadora de 32 bits pues vamos a instalar la versión de 32 bits que es esta y acá le dejo también la de 64 bits que es esta acá está el respectivo parche un crack vamos a instalarlo de una vez bueno yo me gusta esta configuración y listo ahí tenemos ya tenemos un gran hasta instalado en nuestro computador y bueno vamos a parchar buscamos la carpeta donde se instaló el winrar y bueno vamos a copiar lo que está dentro de esta carpeta lng vamos a copiar todo esto le vamos a copiar vamos a la carpeta nuestro buen instalado le damos pegar acá damos copiar y reemplazar y listo ya lo tenemos totalmente listo ahora quieren ver que realmente está funcionando el winrar vamos a ver el winrar y como se darán cuenta está activado no te piden te dice que está por 15 días ni copia de evaluación y copia por 30 días nada por el estilo y es totalmente activado y bueno eso fue todo su crianza al canal le vamos a estar subiendo vídeos de cualquier programa el que ustedes deseen el que ustedes me pidan sea cual sea el programa pronto se viene el vídeo de convertidor de pdf idéntico 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 no hay ningún programa que hayan visto en internet que es diferente que tal vez te convierte el documento y no lo convierte también o no lo deja igual yo te voy a traer un programa que te deja igualito idéntico 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 a como está en pdf y bueno vas a tenerlo totalmente gratis para siempre bueno eso fue todo gracias hasta luego